Bienvenido a Impacto Mundial y bienvenido a Jerusalén, Israel y el Jardín de la Tumba. Estoy sentado actualmente en uno de mis lugares favoritos sobre el planeta Tierra. El área del Jardín de la Tumba ha sido un lugar dramático para mí a lo largo de los años, especialmente con algunos de mis familiares. Hoy hemos venido a este lugar para hablar acerca del hecho de que Jesús es la resurrección y la vida. De hecho, hoy nuestra enseñanza va a ser llamada nunca demasiado tarde. Vamos a estar enfocándonos en otra tumba, no lejos de aquí, donde Lázaro fue enterrado por cuatro días y Jesús lo levantó de la muerte. Yo oro hoy que mientras que hablamos acerca de la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro, que el Espíritu Santo lo toque ahí donde está y que de alguna manera el poder de la resurrección que sacó a Jesús vivo entre los muertos en Jerusalén hace dos mil años, se extienda a su hogar y su corazón y usted sienta el poder avivador del Espíritu Santo. Cuando Jesús colgó en la cruz, no lejos de donde estoy sentado hoy, y entregó el alma, Él dijo, consumado es. A todo el mundo parecía que había terminado. Aún a sus discípulos se preguntaban qué le había ocurrido a su Salvador, a Jesús. Pero en ese tercer día, en esa mañana de domingo, mientras que las mujeres iban de camino a la tumba, encontraron que Jesús se había ido y la más grande recuperación en la historia humana se había llevado a cabo. Jesús demostró por su resurrección que nunca es demasiado tarde para recuperarse. Nunca es demasiado tarde cuando la presencia y el Espíritu de Dios está involucrada. Ahora, hoy le he pedido a unos estudiantes de la Universidad de Oral Roberts que tomen su tiempo y que ilustren una historia de la que voy a estar hablando hoy en este mensaje. Les he pedido que lo hagan en términos contemporáneos y muestren que en realidad nunca es demasiado tarde cuando Jesús está involucrado. No, you've got a lot going on your mind right now, but if you just come see him... Hey, Mary, we're not going to lose him, okay? I've got some things I have to take care of, but you have to know that I'll be there. Come, it'll just be better. We've already missed it. It's fine. It's gonna be okay. It's okay. It's funny. It's funny. Now, where's Mary? She's inside. Mary? If I could have only come when I called, my brother would still be here right now. Where is she? Where is she? What? Get him out. I'm outta here. I'm in the house. swear on over there. I'm sorry. I'm in the house. I'm in the house. I'm home. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, nunca morirá. ¿Cree usted esto? Y yo creo que nuestra respuesta para Jesús hoy es sí. Creemos que tú eres el Cristo, la resurrección y la vida. Creemos porque la tumba de Jesús en Jerusalén está vacía hoy día. Hoy estoy sentado en el jardín de la tumba reflexionando acerca del poder impresionante de la resurrección y el hecho de que Jesús le probó a todos nosotros que nunca es demasiado tarde. Hoy yo quiero hablar acerca de eso y quiero usar el relato de Lázaro para reflexionar sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde en su vida. Ahora, la palabra Lázaro significa Dios ha ayudado. Y vemos cómo Dios le ayuda a Lázaro en este relato, en particular en Juan 11. De hecho, que Juan 11 es uno de los capítulos clave en todo el evangelio de Juan. Es un capítulo que hace un cambio dramático. Jesús pasa de ser popular, que después de resucitar a Lázaro, el pueblo judío y las autoridades judías deciden matar o crucificar a Jesús. Es un momento dramático en el evangelio y un gran cambio ocurre cuando fue un milagro dramático que cambió a todo el mundo también. Ahora, la Escritura nos enseña que Lázaro era el hermano de María y de Marta. María y Marta eran las del pasaje que Marta estaba siempre trabajando y María estaba reflexionando a los pies de Jesús. Y Jesús estaba muy cerca de esta familia. Eran amigos muy cercanos. De hecho, que la Escritura dice que Jesús amaba a Lázaro. Ahora, Lázaro estaba enfermo. Era una enfermedad de muerte. Quizás había ido a todos los doctores buenos del pueblo o al hospital de Betania y hasta se puso peor. Primero, bueno, primero que nada, yo creo que necesitamos aprender a confiar en el tiempo de Dios. Cuando uno tiene una promesa, a veces uno tiene que esperar su cumplimiento o esperar la entrega de esa promesa. La gente se mete en problemas cuando no esperan en Dios y esperan a que Él lo haga a la manera de Él en su tiempo. Lo segundo que quiero compartir con usted hoy es que necesitamos confiar en su corazón. Escuche estos dos versículos en Juan 11, 5 y 6 y versículos 35 y 36. Ahora, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Así que cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, se quedó donde estaba dos días más. En Juan 11, 35 y 36 dice que Jesús lloró. Y luego dijeron los judíos, vean cómo le amaba. Jesús amaba a Lázaro, María y Marta tanto que eligió postergar su respuesta para que ellos pudieran ver su gloria de una mayor manera. Luego de cuatro días, cuando Jesús llega a la ciudad de Betania y ve a Marta primero y luego a María y le dice que Él es la resurrección y la vida, Lázaro lleva muerto mucho tiempo. En la mente de todos en la comunidad era simplemente muy tarde para que Lázaro se levantara de la muerte. Y finalmente hoy, no solamente necesitamos confiar en su tiempo y confiar su corazón, tenemos que confiar en su poder. Hubo solo una, una voz en el universo que tenía el poder para levantar a Lázaro de la muerte. Cuando quitaron la piedra del camino y el hedor a muerte invadió la comunidad, entonces Jesús, en medio de lágrimas, clamó Lázaro, ven fuera. Y algo impresionante pasó. El que estaba muerto, cuyo cuerpo estaba putrefacto, cuya alma se había ido, volvió a la vida por el poder de las palabras de Jesús. Hoy día, si usted siente que es demasiado tarde o está en el extremo amargo, no lo es. Y usted tampoco. Jesús está queriendo ministrar su corazón. Él viene de camino y lo ama. Confía en su tiempo, confía en su poder. Y Él hará lo que el hombre no puede hacer. Él es la resurrección y la vida.